Muy buenos días, con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día. Viernes 4 de mayo, episodio número 85, titulado Barriendo buenas noticias, sintonía y comenzamos. Hola, hola, hola. Ya es viernes, tienes el fin de semana a la vuelta de la esquina, o sea, ya lo tienes ahí. Y bueno, como todos los viernes, vamos con buenas noticias, así que sin más, comenzamos con la sintonía de noticias. Un barrendero surcoreano encuentra en una papelera del aeropuerto siete lingotes de oro de un kilo cada uno, valorados en 330.000 dólares. El barrendero lo comunicó a sus superiores y la policía ha comenzado una investigación. Según la ley surcoreana, si nadie lo reclama en seis meses, el propietario de dichos lingotes será la persona que los encontró. Descubren que la vitamina B6 presente en los plátanos, aguacates y atún puede ayudar a recordar los sueños según un estudio de la Universidad de Adelaida, en Australia. Los cocos tienen un gran poder nutritivo. Son una excelente fuente de vitaminas, nutrientes esenciales y minerales buenos para el cuerpo. Aumenta el colesterol bueno, disminuye la presión arterial y combate enfermedades gracias a su gran número de antioxidantes. Amber Heard, la exmujer de Johnny Depp, cumple la palabra que dio antes de alcanzar un acuerdo con el conocido actor antes de separarse y dona los siete millones de dólares que ha recibido a fundaciones benéficas que ayudan a mujeres que han sido víctimas de abusos y niños enfermos. Publicada la última teoría sobre el universo que escribió Stephen Hawking diez días antes de fallecer. Dice que nuestro universo es uno entre muchos, aunque aclara que el número de universos es finito, además de indicar que los múltiples universos existentes son similares entre ellos. Ayer lancé mi proyecto más personal, JPS. Se trata de un proyecto que llevaré a cabo durante el próximo curso académico 2018-2019 para dar formación, motivación y orientación a jóvenes que tienen un bajo rendimiento académico o no saben hacia dónde dirigir sus pasos. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy. Ya sabes que me gustaría que para el episodio número 100, que es dentro de tres semanas, las noticias fuesen noticias vuestras, dichas con vuestra voz. Así que, id pensando noticias que, bueno, que ya sabéis que me encantaría y sería súper chulo y estoy seguro de que va a quedar súper bien. Puedes enviar a hola.alvarorroa.es un audio con esa noticia, con eso que te ha pasado. No hace falta que sean grandes cosas noticiables, sino cosas sencillas y bonitas que hagan que valoremos más nuestra vida, nuestro día a día. Te agradezco, como siempre, todas tus valoraciones, suscripciones, cada vez que compartes este podcast con, bueno, con tu gente, con tus seres queridos, con tus amigos, porque es lo que hace que sigamos creciendo. Te recuerdo mi página web, alvarorroa.es, donde puedes encontrarme, contactarme y ver mucho más sobre mí. Y, como te digo, cada viernes, disfruta del fin de semana. Recuerda mirar menos pantallas y más mirar a los ojos. Menos teclear y más hablar. Desconecta del mundo y conecta contigo. Menos noticias y más sonrisas. Vamos a levantarnos con la luz del sol y sin despertadores. A disfrutar del fin de semana. Y si te toca trabajar, pues trabaja con ganas, con ilusión y disfruta igualmente, porque, al fin y al cabo, tienes trabajo y también eso es algo muy importante. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Y, como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!